Hola mis Tauros, bienvenidos, gracias por estar aquí en el día de hoy. Quisiera que oráramos primero agradeciendo todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti y manifiestalo a través de los comentarios del video, yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Te quiero muchísimo mi Tauro, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué mensaje especial te tienen para ti tus guías espirituales en el día de hoy. Te están diciendo que detrás de cada final siempre hay un nuevo comienzo. Y te dicen que las ilusiones son liberadas y reveladas. Bueno, eso me habla acerca de tus sueños y de tus anhelos, eso que llevas adentro de tu corazón y que no lo has podido realizar. Tal vez por estar complaciendo a otras personas o por estar aplazando por el miedo y por el temor. Hazlo, ¿listo? También te están diciendo que actúes con humildad. Humildad no quiere decir agachar la cabeza, no. Es ponerte en el lugar de las demás personas que te están diciendo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me amo, yo me libero y yo avanzo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras tres lecturas. Bueno, para la economía, para solteros y para las parejitas. ¿Listo? También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esa primera lectura es para tu economía. Bueno, tú eres una persona muy, muy trabajadora, mi querido amigo y amiga. Y me están diciendo que este es el momento de soltar personas, situaciones, actitudes, cosas que a ti no te están beneficiando absolutamente para nada. Que seas mucho más prudente para hablar acerca de tus sueños y de tus proyectos. Porque mira, a pesar de que la situación tal vez no esté tan bien en este momento como tú lo hayas querido, encuentra solución. ¿Listo? Encuentra solución a eso, la suficiente claridad mental para hacerlo. No tengas miedo. ¿Listo? De hacer un click, de poner límites, de hablar con personas y decirle la verdad es que tú necesitas hablar con esos personajes. Te van a ofrecer algo. Ya sea negocio, cuestiones de estudio o de trabajo, que parece como muy bueno, pero no. Es algo que te van a decir mentiras y te van a embulcar en algo que después te puede estar haciendo tener muchos dolores de cabeza. Mira, si se te presenta la oportunidad de algo con tu familia, un negocio, algo así, hazlo. ¿Listo? Poniendo límites, sí. Pero sería una buena manera de salir adelante. ¿Listo? Bueno, tienes que cambiar como de estrategia, de lugar, de amigos, de ambiente, de todo. Hazlo. Hazlo. Yo no te digo que te vayas de ahí ya mismo, pero sí que busques la posibilidad de hacerlo, ¿no? Mientras tanto logras estar en el lugar, estudio, trabajo, empresa que tú quieres. Bueno, mantente ahí, da grandes o pequeños pasos hacia tu sueño y ya verás que más temprano que tarde vas a estar ahí haciéndolo realidad. Mantente fuerte, mantente fuerte, concéntrate en tu propósito y libera ese miedo de hablar y decir la verdad, te dicen tus guías espirituales en este preciso instante. El talo de egipcio me dice que tú tienes unas muy buenas ideas, hazte caso a ti mismo, a ti misma. No, porque los demás te dicen, no, es que eso es una locura, eso no va a funcionar. No. Más bien cállatelo para ti, hazte un proyecto, comienza a conseguir recursos económicos, financieros, de actitudes, conocimientos y comienza a trabajarle. Tú solo, tú sola, inclusive, ¿listo? Si sabes que no puedes hablar con esas personas y manifestarles porque te dé miedo, porque están lejos o porque te podrían perjudicar de verdad, de verdad, de verdad, no te quedes con eso adentro, ¿listo? Vas a escribirte una carta diciéndolo bonito, lo feo, luego la vas a romper, la vas a quemar y la vas a echar a la basura lejos de tu casa. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo me libero y yo avanzo. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras solteritas y nuestros solteritos. Vamos a ver qué me les pasa en el día de hoy. Bueno, tú vienes como de una ruptura en la cual fue bastante dramático para ti, al parecer. A ver, dudabas mucho si seguir o no seguir con esa relación. Bueno, a la larga tomaste la decisión de hacerlo. Fue lo mejor, porque fue una persona que la verdad te trató bastante mal. Tenías muchas ilusiones con esta persona y precisamente te desilusionó, ¿listo? Al parecer era una relación de hace bastante tiempo, pero fue lo mejor que tú pudiste haber hecho. Pero si esa persona quiere volver contigo, no, no le hagas caso. Va a parecer un príncipe o una princesa al comienzo, pero después se va a descarar totalmente. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano o cercano? Mira, hay ciertas cuestiones legales relacionadas con tu familia que vas a tener que resolver. Que vas a tener que ubicar muy bien, ya sean permisos, pasaportes, cuestiones de residencias, documentos. Organiza muy bien eso para que no tengas problemas y dificultades en un futuro más bien cercano o cercano. También ten mucho cuidado con tu salud emocional. Si ya mismo te estás sintiendo muy triste, no te dejes coger ventaja de eso. Actúa, ¿listo? Haz actividades lúdicas, deportivas, artísticas, lo que sea. Para que tú puedas descargar la ira, la tristeza y todo lo que tú puedas estar teniendo. Pero si ya ves que la tristeza te dura más de cuatro semanas, por favor, busca ayuda profesional. Este es el momento de mantenerte en calma, confiar en ti mismo, en ti misma. Y también ver la luz que hay en el mundo, en el planeta. O sea, a pesar de todo lo que esté pasando ahorita en este planeta, hay también luz, ¿ya? Hay también luz, hay gente buena, hay buenos corazones, ¿listo? Más bien mantente tú en calma y ora por esas personas que tanto daño te hicieron. Trata de perdonarlas. No siempre el perdón significa reconciliación, pero sí significa deshacerte tu desacarga y seguir adelante. Bueno, este es el momento de que tú te eleves más espiritualmente, de que crezcas, de que aproveches este momento de soledad y que puedas crecer. Todo aquello que tú hables, que tú digas, que tú actúes, que sea palabra de vida, siembra amor en este planeta. Siembra amor en tu corazón y verás que vas a cosechar muchísimo más de lo que tú hayas sembrado. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo sano y yo avanzo. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti. Y también vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en este momento tiene un genio bastante fuerte. No sé, las cosas para aparecer entre ustedes dos están color de hormiga brava. Están bastante complicadas en este instante. Y yo te digo que es una persona que sí te quiere, pero está muy enojada contigo. Es una persona que dice que va a cambiar contigo, que ya no va a ser la misma persona contigo, amoroso o amorosa. Al parecer duda de que tú seas fiel con él o con ella. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo. Precisamente espera eso, que tú no lo hayas engañado, que tú no le hayas sido infiel. Porque es una persona que está confirmando o tiene dudas o sospechas o le han dicho o ha visto algo. Tu persona especial piensa que eres tú quien va a tomar la decisión de romper la relación. Que eres tú quien está tomando prácticamente esa decisión. A tu persona especial no se le pasa en la cabeza por eso. Lo que se le pasa por la cabeza es como castigarte con el látigo de su indiferencia. No digo que vaya a ser lo mismo, ¿listo? No digo que te vaya a engañar, no. Pero sí está cambiando contigo y tú ya te has dado cuenta de eso. Inclusive he hablado con personas del entorno de ustedes y les ha dicho lo que está pasando. Y esas personas están bastante disgustadas contigo. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano o cercano? Mira, esto va a ser como un sub y baja para ustedes dos. Un sub y baja, unos días van a estar bien, unos días no tan bien. Pero yo te digo que si tú no le estás haciendo infiel a tu persona especial o tu persona especial no te está haciendo infiel a ti, es momento de que ustedes hablen, ¿listo? No dejen que eso se solucione por sí mismo. Porque no se va a solucionar por sí mismo. ¿Listo? Bueno, pueden ustedes superar esta situación, pueden salir adelante, pueden triunfar, pero van a tener que hablar, ¿listo? Van a tener que luchar uno por el otro y van a tener que alejarse de personas, situaciones, de actitudes que no les benefician absolutamente para nada. Si lo logran, esta carta inaugura triunfos. Si ustedes lo hacen, esto no se va a solucionar solo, te lo repito nuevamente, ¿listo? Van a tener que actuar y luchar. ¿Y qué, cómo actuamos y luchamos? Hablando, ¿listo? Hablando con amor, con sabiduría, con mucho respeto el uno con el otro, pero lo van a tener que hacer como que a solas, ¿listo? No rodeados de tanta gente, de tantas voces y llegar a acuerdo definitivamente ustedes dos. Y en calma, ¿listo? Porque al parecer como que hay mucha rabia alrededor de esta relación, no solamente de parte y parte de ustedes dos, sino de su entorno. En esto como que se han formado dos equipos ya, uno equipo tú y otro equipo tu persona especial, ¿listo? Entonces, todo esto afecta, ¿listo? El entorno, la vibración que hay alrededor de ustedes, los afecta a ustedes precisamente. Si quieren arreglar esta situación, hablen con, les repito, con amor, con sabiduría y con mucho respeto el uno para el otro. ¿Hay cosas que cambiar? Sí, hay muchas cosas que cambiar. Al parecer como que ustedes se han enranchado, digo yo, o se han parado en una raya y dicen, bueno, yo no cambio, bueno, ya cosas son diferentes, ¿no? Cuando son cosas acerca de nuestros sueños y proyectos, pero errores que nosotros cometemos, sí, todos cometemos errores. Hay que reconocerlos y corregirlos para poder avanzar. Acepten la luz del cambio, porque nada es, permanece constante en este mundo, ¿ya? Solamente en el universo, la única constante es el amor y es realmente lo único que funciona en este instante. ¿Ustedes han tenido muchos sueños? Sí, pero yo te digo que es momento de parar pies en tierra y ver la realidad de lo que está sucediendo entre ustedes dos. Bueno, no estar como en la estratosfera tanto, o sea, sí es bonito la vida espiritual y todas esas cosas, pero es que estamos viviendo aquí en la tierra, ¿listo ya? Aquí físico, estamos viviendo aquí y entonces es momento de poner los pies sobre la tierra y aceptar ciertas realidades, cambiar lo que hay que cambiar y avanzar. Bueno, no te digo que no cultives tu vida espiritual, sí hazlo, cultívala individual y en pareja, crezcan más los dos en todos los aspectos de su vida, pero también hay que darnos cuenta de que hay que luchar aquí, bueno, aquí y ahora. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, mi pareja y yo avanzamos, crecemos y nos superamos, o escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Tauro, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Y aquí, mira.